Pregúntame y te daré todo lo que me pidas Porque por ti yo soy capaz de entregar mi vida Me da tristeza de mirar la sangre en tu vestido Pero esto que te han hecho hoy te juro no lo olvido Porque América es fuerte como el mundo entero cuenta se dará Que unidos con Dios nos encontrará Porque América es fuerte y la fe en uno al otro triunfará Y unidos con Dios no nos vencerá América A sonreír América Unidos para siempre América América Unidos con Dios no nos vencerá Música Frente de la libertad Hoy te han hecho llorar Pero todos tus hijos no te van a abandonar Señora libertad Hoy te han hecho sufrir Pero vas a volver a sonreír Señora libertad Make no mistake Hoy te han hecho llorar Pero todos tus hijos no te van a abandonar Señora libertad For these cowardly ass Señora libertad Hoy te han hecho sufrir Pero vas a volver a sonreír Señora libertad Hoy te han hecho llorar Pero todos tus hijos no te van a abandonar No te van a abandonar Porque te han hecho llorar Lamento de juicio Cuando se han hecho llorar Porque hay queẩná Nenbuildos Sol 0 Tener